Saludos artistas emprendedores, bienvenidos al canal, pónganse cómodos y vamos a aprender hoy una manera de gestionar las animaciones. Vamos a aprender a hacer animaciones en estos tutoriales y en principio lo que vamos a ver es como hacer animaciones en un personaje y por ejemplo vamos a aprender a hacer animaciones para andar, como hacer saltos, como hacer aquellas animaciones que en principio pueden ser fáciles pero no lo son porque tienen un montón de movimientos. Entonces, para empezar necesitamos unas cuantas herramientas que vamos a instalar o vamos a colocar nuestro equipo como un add-ons para Blender que es de Mixamo, que en la descripción se los pondré en enlace. En principio lo que vamos a hacer es que vamos a descargarnos este personaje desde la página oficial de Mixamo. Mixamo es de Adobe y tiene una parte gratuita que te permite descargarte un add-ons. En ese add-ons puedes hacer animaciones o descargarte el personaje con el rig generado para que tú puedas practicar. Esto viene bienísimo para todas aquellas personas que quieren empezar con la animación. Vamos a ver, vamos a explicar cómo funciona y qué es esto de Mixamo, pero antes suscríbete y da like para que nos apoyes. Ahora vamos a ir a la parte de Mixamo. Lo interesante es que te registres como usuario para que pongas tu contraseña y puedes entrar. Y en Carácteres, ya digo, en la descripción te voy a poner los dos enlaces. Uno para el add-ons, para Blender y otro para que puedas trabajar y utilizar los personajes. Bien, si vas a empezar, esto es una herramienta muy potente, pero también tiene como derechos de autores. Es decir, no podrías coger estos personajes para venderlos, ni incluso creo que tampoco se pueden utilizar para videojuegos que tengas que vender. Todo lo que tenga en medio una venta no se puede utilizar. Por lo que yo lo utilizaría de manera para aprender a animar. En este caso vamos a elegir. Si vas a empezar a animar, el consejo que te doy es que cojas un personaje simple. Porque eso te va a ayudar a que sea mucho más fácil a la hora de trabajar ese personaje, ¿no? Yo utilicé, ya vamos a ver, yo utilicé este personaje. Yo me descargué este personaje porque me parecía muy simple de utilizar. Tenía unas características bastante buenas, bastante potentes para poder trabajar. Este personaje también puede ir bien para empezar a animar, ¿vale? Este personaje es simple. Yo voy a utilizar este personaje y está muy bien con las dimensiones del personaje. Esto viene extremadamente importante. También otro punto a tener en cuenta es que a veces los personajes, por ejemplo, si te pillas otro personaje como este, por ejemplo, las desproporciones al principio, si vas a empezar a animar, es complicado. Es complicado porque las proporciones no son reales. Y el caminar de un personaje que sus proporciones no son reales parece que es un poco más complejo de animar, ¿no? No obstante, empezaremos por este personaje y más adelante pondremos otros personajes más cartoons para poder animarlos y poder hacer nuestras animaciones, ¿no? Y sobre todo aprender porque en la industria del 3D, el tema de la animación está muy cotizado, ¿no? En principio lo que vamos a hacer es que ya tengo este personaje aquí y si te das cuenta, él en animaciones, mixamos en animaciones, tiene algunas preestablecidas que si le damos a cualquiera de ellas, fíjense que ya la animación no está funcionando. Esto está bien, ¿vale? Está perfecto porque ya tienes la animación, ya tienes algunas cositas interesantes. Vean que voy haciendo las animaciones. Pero como se trata de que esta es una herramienta y la vamos a utilizar para aprender nosotros a hacer animaciones personalizadas, pues esta parte no la utilizaremos, ¿no? Bueno, cuando ya lo tienes el personaje que quieres elegir, lo que vas a hacer es que le das aquí a download y te va a aparecer esta parte que dice que es... Te va a aparecer esta parte. Lo vas a tener que descargar en FBX. En principio lo descargas en FBX binario, que es el que me funciona a mí para Blender. Y la pose T, original pose. Yo lo pongo en la pose T porque es más fácil de empezar, ¿no? Y le das a bajar. Te lo va a descargar y ya te digo, esto te funciona si te suscribes. Tienes que suscribirte y tienes que poner tus datos para poder trabajar, ¿no? También se puede coger un personaje que tú tengas, ¿vale? Y traerlo aquí, ponerlo en huesos de la manera que Mixamo lo hace. Y con esos huesos ya puestos, puedes volver a ponerlos en Blender. Puedes volver a rescatar el archivo, exportarlo a Blender y reutilizar el sistema de huesos o el sistema del rig. De Mixamo, que está bastante bien y es muy potente y es muy sencillo, ¿vale? Porque Rigify es un poco más complejo. No obstante, vamos a hacer un tutorial también de Rigify para poner huesos también y ver la diferencia, dar soluciones y demás. Pero eso en otros tutoriales. Vamos a continuar para no olvidarnos tanto. Vamos a coger y lo tenemos descargado ya. Abre es Blender y, bueno, lo que voy a hacer es que en File voy a decir Importar, FBX y le importa. Ya lo tienes. No te va a funcionar con Rigify porque esto es con Mixamo para que te funcione. Porque si te das cuenta, yo me voy aquí y donde pone en general rig no me va a funcionar. Esto de Rigify lo puedes activar si quieres, pero no te va a funcionar para este ejemplo. Pones Rig y aquí tienes el Rigify. Y ya lo vamos a hacer un tutorial también especial para Rigify. Cómo colocar estos huesos y cómo utilizar el Rigify de una manera correcta, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es que ya tenemos el personaje con sus huesos porque ya está. Incluso tiene las texturas. Y vamos aquí a verlo como el render o en este caso, para la vista previa, vean que tiene ya su... En lo que es los huesos, ¿no? Bueno, pues ahora para activar esto, en la descripción del vídeo te pondré un enlace. Porque Mixamo tiene, y es fantástico, y funciona con la versión 3.4, un Addons que va a hacer que el Rig funcione adecuadamente, ¿vale? Como aquí no tenemos para generar el Rig, pues él lo va a hacer. Yo aquí ya tengo instalado, no obstante, nos vamos a... donde pone Edit. Una vez descargado el Addons, te vas a instalar, lo instalas en el repositorio donde lo has puesto. Tienes que dejarlo en formato zip, no lo descomprimas porque es como funciona en el formato zip. Selecciones la carpeta y le das a instalar, ¿vale? Una vez instalado, se te va a generar aquí un Addons que pone Animación Mixamo Rig. Le das al Stick y para ver la herramienta de Mixamo te va a aparecer en la derecha, en el editor de herramientas del Viewer. Aquí te aparece Mixamo. Simplemente tengo que ir aquí donde pone Crear Control Rig. Dice que quieres aplicar la animación, los IK, los IK ARMS, IK LEN. Le decimos que sí y ya está. Tenemos el personaje, no tenemos que hacer nada. Ni hacer emparentamientos, ni nada. Aquí está todo hecho. ¿Por qué? Vamos a verlo. Me voy aquí a Pose y fíjate que este personaje ya me está funcionando. ¿Vale? Vean que ya me está funcionando. Y lo interesante de todo, fíjense, esto en Rigify es más complicado, pero fíjense que yo hago esto para arriba. Y fíjense como que no se me estira los brazos, no se me estira aunque lo pase por encima de las formas de la mano, ¿va? Entonces, es interesantísimo. La verdad que a mí me ha gustado muchísimo. Con la G. Vean que cómo funciona, ¿no? Que puedas hacer unas cosas interesantes. Vamos a analizarlo. Lo primero que vamos a hacer es que, fíjense, tenemos en la parte trasera del pie, en este caso no con la R, sino con la G, tenemos para los laterales, hacia adelante, ¿vale? Hacia adelante y hacia atrás. ¿Vale? Para hacer este movimiento. Tenemos este de aquí, que es con la R. Este sí es con la R. Vean que, para hacer el punta y tacón, ¿vale? Vale, en realidad es para el caminar. Esto se utiliza muy bien para el caminar. Con la R. Y esto es para, vean, para la punta, por si queremos, pues, dar un poquito más de, las animaciones nuestras dan un poquito más de calidad. Sí, es verdad que si no lo tocas, tampoco va a pasar nada. Pero, en ciertos momentos, es interesante tener este tirador para poder cambiar la punta del pie y poder mejorar la animación, para hacer la animación un poco más fluida, ¿no? Bien, lo que habíamos hablado, si yo selecciono este y le digo la G, pues ya tenemos para el pie, ¿no? Después tenemos para la cintura, para hacer el caminar, con la R, ¿vale? La cintura. Tenemos este para el lateral, ¿vale? Para el lateral, es decir, para la espalda y demás, para hacer un poco de movimiento en esta parte. En esta parte otra vez. Y en esta parte, pues un poco la parte del pecho y los hombros, ¿vale? Sobre todo para el caminar, ¿no? Cuando quieras hacer un caminar un poco más detallado, ¿no? La parte del cuello, lógicamente, con la G, por si queremos, y con la R, rotaciones. Y la cabeza. Con la rotación y la Z, tenemos para la cabeza. Y funciona todo perfectamente. Fíjense que no he tenido que emparentar nada. Lo típico, con la G tenemos para el movimiento de la mano. Y después, incluso, tenemos para los dedos. Fíjense que yo voy aquí y le digo la rotación. Y tenemos hasta para los dedos, ¿vale? Con la G lo deformas. O sea, no funcionaría. ¿Vale? Tenemos los dedos, que están muy interesantes. Tenemos la parte de la clavícula, ¿bien? Por si... Esto se utiliza mucho para cuando el personaje se pasa. Muchas veces cuando tú... Sobre todo las tensiones. Cuando tú te pasas, porque la animación conlleva pasarse sobre todo los brazos. Al pasarlo, a veces se deforma esta parte del hombro. Y con esto lo puedes solucionar un poquito, ¿vale? Eso se puede utilizar. Otra de las cosas también interesantes son estas esferas. Que con este movimiento, a veces puede que no sea del todo realista. Y con esto puedes mejorar esa inclinación del codo, ¿vale? Esto se utiliza también bastante en las animaciones. También tienes aquí, que esto voy a probarlo, ya en próximos tutoriales lo voy a hacer. Puedes hacer un bake y con este bake lo puedes hacer el bake de la animación. Que muchos me han preguntado cómo poner una animación de Blender, hacerla y después exportarla a Unity o a Unreal. Lo vamos a hacer. Vamos a aprender a exportar un personaje con una animación a Unreal y a Unity. Lo vamos a hacer. Pero, sobre todo a Unreal, que me parece más fácil. Y no más fácil, sino que te da más oportunidades para poder trabajar. Creo que Unreal te deja gratis hasta no sé cuánto... Es gratis hasta no sé cuánto dinero. O sea, que puedes utilizarlo hasta para hacer tus proyectos pequeños sin tener que pagarle nada, ¿no? Y es una plataforma súper buena. De hecho, una de las cosas más potentes que tiene Unreal es el tema de la textura. Pero bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos en este canal. Ponme en los comentarios si te parece que hablemos de Unreal. Que tiene un montón de contenido. Y Unreal y Blender funcionan muy, muy bien, ¿vale? En este caso también tenemos algunas herramientas útiles que puedes ponerlo en cero. Bien, después tienes los IK y FK. Los IK, esto es muy importante entenderlo. Los IK, que es lo que estamos viendo ahora. Los IK son aquellas transformaciones de movimiento que están unidas. Es decir, vamos a ver si lo puedo explicar de esta manera. Con la G, vean que se me mueve toda esa hilera de huesos. ¿Lo ven que se me mueve toda esta hilera de huesos, no? Vale, estos son los IK. Igual que aquí, si yo muevo esto, con la G, vean que se mueve todo el personaje, ¿no? Vale, estos son IK. Se utiliza un control R. Es una manera, por decirlo así, en cero. Es una manera de controlar al personaje más rápida. Pero sí es verdad que para hacer ciertas poses es un poco más complejo. Porque tienes que estar trabajando. Por ejemplo, si me voy a la vista 7, yo desde la vista 7 puedo trabajar esta parte. Después me tengo que ir a rotación en Z, por ejemplo, para rotar esa mano, ¿no? Después me tengo que ir a la frontal para bajarlo a la altura que yo quiero. Después me tengo que ir a la lateral a lo mejor porque me gusta más un poco más adelante. Tienes que ir trabajando desde las distintas pistas para trabajar los IKs. Porque esto se funciona así, ¿vale? Igual que esto. Si tú quieres desde la vista superior, siempre coge, lo mueves con la G para que no se te pase. Con la G lo vas poniendo aquí, ¿vale? Y lo vas ubicando con la rotación y la Z desde la parte superior. Después la frontal, pues sí, me gusta, pues. Después lateral. Y los IK trabajan con la vista. Con la G, ven que trabajan con la vista. Y después tienes, con los IK tienes algunos arreglos, algunas soluciones para ciertas partes de los codos. Con la G. Porque a veces utilizando el IK sin querer a la vez, al hacer ciertas cosas, los codos no se quedan bien. Entonces con los IKs te dan estos polos, se llama, que son estos de aquí, estos de aquí y estos de aquí. Son aquellos polos que te hacen que puedas mejorar aquellos codos que se han quedado mal, ¿no? A veces con los IKs no se pueden hacer todas las poses. Una pose es, una pose, lógicamente, posar al personaje de una manera, después posarlo de otra y después de otra, ¿vale? Es interesante que te, aunque parezca un poco tedioso lo que estoy diciendo, es interesante que lo sepas. Porque los próximos tutoriales, si entiendes esto, después es más fácil entender los siguientes tutoriales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que los pros y los contras, que llega un momento en que algunas poses no van a ser tan fáciles de hacer o no se van a poder hacer. Entonces, ¿qué hace, qué se utiliza? Pues los IKs. Si yo transformo ahora esta hilera de huesos en IKs, fíjate que ahora ya no me funciona como la hilera, sino yo lo muevo con la G y solo se me mueve esta parte. En esta parte solo se me mueve esta y en esta parte solo se me mueve esta parte. ¿Cómo es con la rotación? En realidad, este funciona con la rotación. ¿Vale? Y esto es para mejorar ciertas partes de nuestra animación que han quedado de nuestro personaje, para animar ciertas partes o para mover, esto es para mover ciertas partes de nuestro personaje que con los FKs no se han quedado correctamente. ¿Vale? Consejo o tip, los FKs son muy complejos de utilizar, porque aquí en vez de tener uno, tienes tres. Entonces, si sabes utilizarlos, pues está bien ir a los FKs para mejorar esa pose, pero si no sabes utilizarlos, aprende primero a utilizar los IKs. Aunque no llegue al máximo de la posición que tú quisieras, lo fuerzas menos. Es decir, vamos a ver si me explico bien. Si estás aprendiendo a hacer animación con la G, fíjate que yo me muevo así, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí ya te estás pasando y dices, bueno, pues se me queda esto mal, me gustaría tener un IK para mejorarlo. No. Lo que haces es, no lo fuerzas tanto, lo llevas hasta aquí a lo mejor, esta parte de aquí, y haces el movimiento hasta ahí. ¿Vale? Aunque no sea el movimiento que hicieras hasta el final. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer que ganes agilidad en los tiradores. Porque ahí son tantas cosas las que tienes que mover, aunque parezca que son cuatro tiradores los que tenemos aquí. Son tantas cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de mover un personaje, que verás que es importante lo que te estoy diciendo. De aprender primero los IKs con IKs y aprender muy bien esos tiradores y dominarlos, ¿no? Bien. Creo que un poquito está entendido. Si no entiendes o si ves que está complicado de entender, ponlo en los comentarios. Intentaré explicarlo de otra manera. Todo esto lo explicaré también con Reify, ¿vale? De Blender, que es absolutamente de Blender, ¿vale? Pero bueno, vamos primero a entender cómo funciona. Porque fíjate que con estos cuatro tiradores ya podemos hacer algunas cositas, ¿no? Aquí le ponemos en pose cero otra vez para empezar. El pose cero, también seleccionándolo todo y con ALT, G, ALT, sitio, ¿vale? Todo se queda en pose cero. Puedes guardar las poses, ¿vale? Si te vas aquí abajo, esto lo tiene Blender, que está muy muy interesante y esto quiero que lo sepas porque te va a ayudar a la hora de hacer algunas poses. Entonces, si vamos aquí a Asset Brower, por ejemplo, y dejamos esto aquí. Si yo, por ejemplo, imagínate, yo lo voy a dejar esto en cero. Y voy a mover esto hacia adelante con la G. Y está aquí así. Y está aquí así. Vale, yo le voy a decir aquí, en el apartado de el... Donde está la armadura y las propiedades de la armadura, donde pone pose librería, te vas a donde pone en la parte inferior, ves que aquí te pone la librería de las poses. Convertir a Hace Pose. Esto no hay nada. ¿Cómo lo haces? Pues le das aquí en el más y dice Añadir Nueva. Esta pose se me está generando. Ahora vamos a coger y vamos a darle cero. Y vamos a añadir otra pose. Añadir Nueva. Fíjense que aquí tenemos pose cero y pose... La pose que quieres. La puedes cambiar de nombre si quieres. Pero si te vas aquí, después te dice... Después te dice, bueno, yo quiero que esta pose, estos poses se me vayan a la librería. Se me vayan a la librería. ¿Para qué? Para poder trabajar. Esto es increíble, eh. Vamos aquí a Convertir. Y las tienes aquí. Entonces, fíjate. Que puedes tener un movimiento ya directamente gestionado. Vámonos, vamos a... Vamos a quitarlo de las poses y vamos a poner el Graph Editor. No, vamos a poner el Timeline. Del día de tiempo que es lo más fácil de entender. Entonces, como norma general, en las animaciones se hacen tres poses. La pose principal, la pose final y la pose intermedia. Entonces, como norma general, no es así del todo, pero es una base que te voy a decir ahora. Para que empiezas a entender el principio de la animación de un personaje. Imagínate. Esta es la pose. Vamos a ponerla en cero. Le dimos A. Seleccionamos todo. Y solamente, y esto es interesante también en mi Sammo. Con darle I, ya él me crea en los Crave Friends. Suponte, vamos a hacer la principal, que sería esta. Le decimos la I y se graba. Intermedia. La intermedia vamos a hacer que haga G hacia arriba. ¿Sí? Voy a hacer esa gera para que se vea. Y pulsamos la I otra vez y lo hacemos. Y la final es G. La G hacia adelante. Hacemos esto. Entonces, nuestra persona va a ir primero desde aquí hacia arriba y después va a ser así. ¿Vale? La pose intermedia va a ser esta. Intermedia, ¿vale? Es interesante entender esto también porque te va a ayudar. Entonces, en todas las animaciones, en todos los tips de animaciones, en todas las opciones de las animaciones. Si tú controlas estas tres opciones, si tú aplicas esto a todas las animaciones va bien. Imagínate que vas a mover una pierna. Pues, haces estas tres animaciones. Al igual con todas. O con el personaje. Si el personaje está aquí y tiene que saltar aquí, pues tienes que hacer que el personaje haga el movimiento de saltar. En medio hasta donde quiere llegar y después que llegue, ¿vale? Si tú la intermedia no la haces. El personaje va a ser directamente la pose hacia adelante. ¿Cuál es el problema? Que tiene muy poco dato para realizar ese movimiento. Porque va a parecer que está bien. Pero te das cuenta cuando el tiempo, cuando empiezas a animar, te darás cuenta de que en medio te falta una. ¿Vale? Porque a lo mejor el movimiento es muy recto, ¿no? Y a lo mejor necesitas que el movimiento sea, pues vamos a poner aquí en intermedio. ¿Sí? Yo sé. Y... Y a lo mejor necesitas que haga ese movimiento. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Para que se vea mejor. ¿Vale? Porque necesitas que haga este movimiento. Aprende a hacer poses, ¿vale? Del personaje, que también es importantísimo. En la pose cero le voy a dar un I, una I. Y en esta pose le voy a dar una bajada a este, por ejemplo, con la G. Y voy a bajar esta aquí y esta aquí. Por ejemplo. Le digo la A, selecciono todo. Le digo la I. Ya tengo la pose generada. Entonces, me va a hacer el movimiento de todos los huesos o de las articulaciones de la... En este caso, de las manos del personaje y de las piernas y demás. Fíjense. Voy a acercarlo para hacerlo más rápido en la animación. ¿Vale? Entonces. Fíjense. Como estamos haciendo una pose. Esto es una pose y esto es otra. Entonces, si dominas la pose, si dominas la pose del personaje. Vas a hacer que tu animación sea más perfecta. No te centres en mover un brazo, mover el otro. No, siéntate en poses porque vas a acabar más rápido. Es decir. Si tú dices, el personaje tiene que agallarse. Lo haces en T. Después, te vas a la pose donde quieres que sea la final. Colocas el personaje como debería estar. ¿Vale? Y bueno, pues me gusta así. Esta pose. Voy a darle un poquito para adelante. Esta pose así. Esta pose así. ¿Vale? Después, esta cabeza, pues le voy a hacer una rotación en Z. ¿Vale? Siempre en poses. Enteras. Y ahora te explico por qué. Le das a A para que se seleccione todo y le dices la I. Y se graba el keyframes en todo su posición. ¿Vale? Fíjense que se me va a mover todo. ¿Vale? Vean que la cabeza se mueve todo. Ahora. Interesante y muy importante. Si quisieras poner el paso intermedio que hace falta siempre. Pero bueno. Imagínate. Y después ya vas refinando. Pero con mucho, 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 mucho tacto. Mucho cuidado. Vamos a entender lo que voy a decirle. Con mucho, mucho tacto y mucho cuidado. Imagínate. Vean que todo. Vean que esta. Y fíjense las dos manos. Como las dos manos. Van al mismo tiempo. Esto no es ideal en una animación fluida. Lo interesante en una animación fluida es que los brazos. ¿Vale? Se muevan. Pues uno más que otro. Es difícil. A no ser que sean muy coordinados. Que sean un bailarín perfecto. Es difícil que las dos manos estén al mismo movimiento. Igual que las piernas. Vean que se mueven igual. ¿Vale? Las dos piernas y tal. Entonces. Yo lo que diría a lo mejor. Que le des un poco de imperfección. Vamos a hacerlo. Yo que sé. Vamos a ponerle aquí. Una rotación aquí. Con la G. Ah, ya puse un keyframe. Que no me interesa. Le selecciono este. Le digo la rotación, por ejemplo. Y le digo la I. Si te das cuenta. Yo ahora no he seleccionado todo. Sino solamente he seleccionado esta parte. Fíjense como se me mueve. ¿Ven? Que hace un poquito. Pues es más real. ¿Vale? Es más real. Pues imagínate que ahora. Yo que sé. Aquí. Pues este brazo. Pues quiero que se vea un poco más adelantado. Y le voy a dar una I de keyframes. Y fíjense como. Vean como me es un poquito más fluido. No, está del todo correcto. Pero mi personaje. Vamos a verlo aquí. Mi personaje va. Se va moviendo de una manera un poquito más fluida. ¿Vale? Porque he hecho unas imperfecciones. Entonces. Una vez que haces la pose principal. Las poses principales. Después ya empiezas a retocar. Aquellas poses que no te gustan. Aquellos movimientos de los pies. De la mano. De la cabeza. Que no te gusten. ¿Vale? Entonces. Poquito a poco. Sin pasarte. Porque si no. Vas a saturar. Y ahora para no saturar tanto. En el siguiente tutorial. Si les parece. Vamos a hacer una animación de un salto. Por ejemplo. Que el muñeco salte y se quede en el suelo. Que es muy fácil. Pero así. Vamos entendiendo como funcionan. Estas partes. Y con el tiempo. Si les parece. Que sigamos hablando de. Como animar. Les explicaré. Como se calcula. Como se hacen los tiempos. Como se hacen los arcos. Como se hacen también. Las anticipaciones. De los personajes. Y todo eso. Junto. Haces que un personaje se mueva fluido. Y funcione mejor. ¿No? Entonces. Like. Suscríbete. Pon los comentarios. Que te ha parecido. Que necesitas. Que sigamos enseñando. Y nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós.